Música 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 Tal vez me estás esperando Que pase algo nuevo Tal vez nunca le avisaron Pero ¿qué harías? Con la letaria Nadie a sus competientes Eres un hombre bueno Con buenas intenciones Porque nunca he tomado Nada de lo que quería Concergaste todo Ya se te acercaste Al esperar en tu viaje Donde quiero llegar A cambiar tu suerte Alegra tu vida Esperar el salvo Diga que no llegará Y tu vida pasará Igual como siempre Música 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 ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría? Retrocer en el tiempo Volver en aquellos años En el que no me daba En el que no me daba En el que no me daba Esperar el salvo? Esperar el salvo Esperar el salvo Y tu vida pasará Y tu vida pasará Igual No como siempre Música 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 Música